Una cabeza de dinosaurio deteriorada en el parque recreativo El Reguilete, en Pachuca, que cayó al suelo obligó a salir a miles de abejas que atacaron a decenas de visitantes y trabajadores la tarde de este sábado, informaron las autoridades estatales. El reporte señala que más de 10 personas entre visitantes y trabajadores resultaron con picaduras en sus cuerpos, mientras el resto de los asistentes, más de 100, fueron evacuados. Al lugar acudieron cuerpos de rescate de protección civil y los bomberos, quienes realizaron las acciones de protección y destrucción del encambre. Los cuerpos de emergencia llegaron a controlar la situación y a desalojar a los asistentes y trabajadores para posteriormente realizar acciones de exterminio de abejas. Con información de Roland Portes Vargas, Agencia Informativa de México. Gracias por ver por qué es difícil capturarlas así como están, agresivas.